Mocono Todo eso cambió En la madrugada del primero de abril de este año La capital de Putumayo Un departamento ubicado en la zona selvática del sur de Colombia Después de una fuerte lluvia que duró más de tres horas Cuatro ríos se desbordaron La ciudad fue inundada parcialmente por una avalancha En la que perdieron la vida, según cifras oficiales, 316 personas Y de hecho la Cruz Roja Colombiana reportó la existencia de 332 heridos 4.500 familias damnificadas Y 17 barrios también literalmente quedaron Unos desaparecieron por completo y otros quedaron en muy, muy mal estado Como nos podemos dar cuenta, pues Dejó bastante mal este barrio el río Justamente aquí Era mi casa, pero pues Esto no quedó fue nada Para ellos, las personas de Mocoa, mis amigos Ahora cada vez que llueve el corazón se les llena de miedo y angustia Uno dice, ay qué rico, empezó a llover A dormir, y uno se acuesta y se arruncha que para dormir Porque pues empezó a sonar ese, como cancioncita de cuna Pero ahora no, empieza a llover y entonces uno empieza como a ver Para donde es que hay que correr, ¿no? Nosotros ahí decimos, no mijos, tranquilos, tranquilos, no, esto no va a pasar nada Esto es solamente la lluvia, lluvia ya pasa Y como uno se repone Tratando de, de, después de empezar a sentir nuevamente Porque yo creo que uno en un tiempo trata de no sentir Las personas no solo quedan afectadas físicamente, económicamente Sino también emocionalmente Están en una situación de duelo La situación de duelo es una situación de alta tensión emocional Que está acompañada de alta tensión física Entonces lo que se hace con la técnica Es ayudar a liberar a través de la vibración Las tensiones físicas que están acompañando y generando esa tensión emocional De una forma muy sutil y al mismo tiempo muy sencilla Que toda la población puede aplicar Y que va a servir para que paulatinamente Las personas puedan procesar emocionalmente la tragedia que vivieron Nuestra propuesta es formar facilitadores comunitarios Para que se queden con la capacidad de enseñar y difundir la técnica A las personas de la comunidad Y con eso mantener la técnica activa Y crear lo que nosotros llamamos una comunidad vibrante Para contribuir al proceso de recuperación de esta gran comunidad que es Mocoa Y aquí para acá eso era una tembladera que me cogió Ajá, que no podía, ya no podía quedarme quietica Yo sentí vibración desde la parte de la cintura hacia abajo Muchas personas lo sentieron hacia arriba Yo las invitaría a todo, a todo el barrio Mujeres, hombres, niños, todos que vivamos la experiencia del vibrato De la... de vibrar Es decir, si yo vibré y sentí y empecé a sacar todos sus miedos Yo creería que todo Mocoa tiene que vibrar Todo Mocoa Y aquí para que la gente me cogió Y aquí para que la gente me cogió Y aquí para que la gente me cogió